El Alcorcón El Alcorcón El Alcorcón No va a entrar caras nuevas el equipo Tenemos una gran plantilla La cual hemos confeccionado Y estamos muy bien en todas las posiciones Por tanto, si entran caras nuevas bien Si no, también El equipo está atravesando un gran momento ¿Crees que podréis mantener este tremendo ritmo? Sí, el último resultado La verdad es que ha sido muy bueno Nos salió todo Pero no debemos distraernos Tenemos que seguir haciendo las cosas bien Como lo estamos haciendo en los entrenamientos Y sin duda, si seguimos a este nivel Pues esa racha seguramente se alargue en el tiempo Bien, chavales Pues aquí estamos en el segundo partido Os voy a ir comentando la alineación No va a haber cambios Respecto a la semana pasada Y paso a deciros cómo se jugara Jugaremos en portería Calderón Defensa de tres para Villalba Rivero y Sánchez Carrileros para Jiménez y Vázquez Centro de campo Centro de campo Cárdenas y Valdén Y arriba Tres delanteros Extremo izquierdo para Sánchez Otero Delantero centro Y extremo Derecho cerezo ¿Vale? Villalba Tú eres el capitán ¿Vale? Gente Aquí está ¿Vale? Exactamente igual Que la semana pasada Defensa de tres ¿Vale? En línea Vázquez Vázquez Jiménez Como la semana pasada Subiendo Bajando Subiendo Bajando ¿De acuerdo? Todo el rato Vázquez por aquí también Y los delanteros Otero Végete entre los defensas ¿Vale? Puede que tengas Alguna oportunidad Por ahí Sánchez Cerezo Igual que la semana pasada Centro salaria ¿De acuerdo? Si tenéis oportunidad Tirar a puerta Bien chicos Este es un partido Complicado ¿Vale? Es el primer partido Que estamos jugando Fuera de casa Muy importante Puntuar ¿Vale? Si no podemos llevar El partido Pues Sin comentarios ¿Vale? Muchísimo mejor Pero por lo menos Vamos a puntuar Vamos a jugar Como nosotros sabemos Como hemos hecho En los entrenamientos ¿Vale? Importante también Las jugadas A balón parado Jugadas gente A balón parado Muy importante Los córner En vez de sacar Aquí el balón Justo en la esquinita Lo sabéis Lo adelantamos aquí ¿Vale? Parece que no Pero son unos centímetros Que cuando llega el balón Aquí al área Se nota Que si nos quedamos cortos Por sacar más Atrás ¿Vale? Lo ponemos aquí Para que llegue Al punto de penalti ¿Vale? Con todos Los jugadores Muy importante ¿Vale? Hacer las cargas ¿Vale? Cubiertos Que los jugadores Que vayan por detrás Entren fuerte ¿Vale? Y poco más Tengo que deciros gente Muchísima suerte Vamos a ello Y vamos a hacerlo Por la afición ¿De acuerdo? Adelante Empieza a rodar el balón Comienza el encuentro Macho Chista Chuta fuerte Preparado El canterbero Juan Saque Cuero al área El árbitro señalado Fuera de juego Puede centrado Desde la banda Tembremos Saque de esquina El balón Ha salido Rescapado De uno De los defensores Y se ha perdido Por la línea De fondo Se queda Con la pelota Buena acción Defensiva Va a necesitar apoyo Para continuar Sisco Busca en el hueco El árbitro Hace caso De su asistente Y detiene el ataque Rivero Rivero Sánchez Puede centrar a varia Puede centrar fácilmente Vamos a ver si puede generar peligro Con un disparo Desde ahí El canterbero Hace su trabajo Que balón ha metido arriba Entrega atrás Para un compañero Vaya parador Aún no me creo Que haya llegado Ahí El balón Vuela hacia el área Y ahí muere El corner Sánchez Veo todo a favor Para que se monte El contraataque Jiménez El meta Para el balón Bien chavales Bien Nos hemos adelantado Al marcador Y hemos aguantado Con la portería cero En la primera parte Muy bien Tenemos que intentar Salir igual Vale Intentar salir Lo más fuerte posible Para poder conseguir Otro gol Vale Que nos dé esa tranquilidad Pero mucho cuidado Vale Todo concentrado Si metemos otro gol Vamos a intentar Cerrarnos un poco De acuerdo Vamos a mantenerlo Es un campo muy complicado Ya estáis viendo la grada Como está Ni caso a la grada De acuerdo Concentrados Intentamos ir a por el segundo gol De acuerdo Va chicos Mucho ánimo Beber agua Vale Recuperaos Y vamos a por ello Vamos a puntuar En este campo Un campo muy complicado Ánimo chavales Ánimo Podemos Estamos en la segunda parte Que bien Más fútbol El balón Blandito Llega Hasta las manos Del meta Si lo mete en pata Evito el peligro Tapando el tiro Pase peligroso Pase peligroso Vamos a ver Que pasa Ay que gol Se escapan en el marcador Ya llevan dos de ventaja Y ahora veremos Si les parece suficiente O si todavía quieren más Torcero en el marcador Y en carrera En el partido Bien defendido Recupera la posición Nadie le corta el paso En ese costado Centro con peligro Cuidadito que hay que mandar A la quinta avenida Ese corte ha salvado al equipo Que nadie se despiste Que ojito Puede haber contra Hay ganas de remontada Como se han lanzado arriba Para matar a los rivales Y la contra ha tenido su premio Esto ha sido un plástico Dejado a la defensa Totalmente noqueada Cárdenas Que bien filtró Con intención Prometía ser una de las jugadas Del partido Pero indica un paro de juego Si una pena Porque ese pase rompía Toda la defensa Para esto está el portero Sánchez Otero Recupera el cuero A ver que hace ahora Buen pase filtrado El portero lo está abordando González Y balón sin duda Que ha demostrado Su calidad de desacción Balón en juego Que saca al área Hugo Fraile Vaya zarpa Tiene ese tío Se acerca peligrosamente Busca la forcería Uy, 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 uy Me juego lo que quieras Aquí va a montar la contra Puede haber segundo remate Se acabó el peligro La defensa saca bien la pelota Se marca del rival Lo retrasa la bola El pase que puede salir de sus botas Puede ser el empate Gol, gol, gol Empatan a poco del final Cuarto gol del partido Dos para cada equipo Empate a dos Vale chico, vale, vale Venga, tranquilos No pasa nada Nos han marcado el final del partido Bueno, pues ya está Hemos puntuado Que era el objetivo principal De puntuar Y lo hemos hecho Hemos demostrado A todo el mundo Que a la SMRT Football Club No se le puede ningunear ¿Vale? Muy importante Este es un campo complicadísimo En el que hemos sacado un punto Nos hemos adelantado por 2-0 Muy bien Habrá que hacer cosas En los entrenamientos Sin problema Todo, todo se puede mejorar Llevamos dos partidos ¿Vale? Y muy importante Nadie nos ha ganado todavía Quedaos con eso ¿Vale? Estamos invictos en liga Muy bien Villalba No pasa nada ¿Vale? Un error De salida de balón Ya está No te comas la cabeza Hay que olvidarse ya ¿Vale? Hemos conseguido un punto Que era el objetivo principal Puntuar Ya está En los entrenamientos Mejoraremos ¿Vale? Esta semana gente No habrá descanso ¿De acuerdo? Hay que mejorar cosas Lo habéis visto todos Por tanto Pues hay que entrenar ¿Vale? Sé que tenéis muchas ganas Sé que estáis decepcionados Me gusta Veros así también Porque eso significa Que queréis más ¿Vale? Me gusta Me gusta Veros así Mañana en el entrenamiento Miraremos todo esto Miraremos los vídeos Y habrá que mejorar ¿Vale? Importante ese 2-0 Que teníamos Y que lo hemos perdido Bueno, pues ya está No pasa nada Mejor haremos No os preocupéis Que lo haremos ¿Vale? De verdad De estar contentos ¿Vale? Un punto más Y ya está Para arriba ¿Vale? Bien chavales Bien Bien